No entiendo qué hice mal, sé que me llegué a equivocar, pero no fue tan fatal como para dejarme de amar. No entiendo por qué, por qué yo sí tuve que expresar mis malestares, pero tú no lo hiciste y te los guardaste. Siempre dijiste que eran problemas tuyos y que los resolverías, que no me preocupara. No entiendo por qué parece que estás más feliz sin mí y yo estoy hecho pedazos por ti. Porque yo estoy seguro de que lo hubiera dado todo por ti, pero tú no hubieras hecho lo mismo por mí.